Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión evangelística de los países de la ventana 1040 y otros países del mundo. ¿Quieres acompañarnos? Giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¡Qué bien! El país de hoy es la República Democrática del Congo. Entre los años 1971 y 1997, este país fue denominado Zaire. Su capital y la ciudad más poblada es Kinshasa y es el segundo país más extenso del continente africano después de Argelia. Limita con la República Centroafricana y con Sudán del Sur al norte, con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania al este, con Zambia y Angola al sur y con la República del Congo al oeste. Los idiomas oficiales son el francés y el sohili, entre otros, y su moneda oficial es el franco congoleño. Siendo un país rico en recursos naturales, su actividad principal es la minería. Vaya, qué interesante, ¿no? Pues acompáñanos a descubrir más de este país aquí en el Sofá Azul. ¿Sabes qué es la ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al Evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos. Y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? ¡Ven y aprendamos más en el Sofá Azul! Y estamos listos para aprender un nuevo país, República Democrática del Congo. Para ello tenemos un invitado muy especial. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Y recuérdame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Diuf Lechabay. Diuf Lechabay. Diuf Lechabay. Muchas gracias. Veo que tienes un traje especial. ¿Nos puede enseñar de él? Ok, muy bien. Le voy a hacer con gusto. Gracias. Y la tela se llama bazin. Bazin. Bazin es una tela de tres piezas. Es algo tradicional, que es una cultura que viene mezclada con los árabes, con los musulmanes, los cristianos, usando la tela que tenemos ahí en África. Cada país tiene su tela especial. Entonces se usa así. Así como vengo, es algo oficial. Le debo respeto porque me invitaron. Traigo tres piezas. Así es con honor, ¿no? En la iglesia puedo predicar. Así voy a ver a una autoridad. Así puedo usar. Y siempre usamos con goritos. Y este bazin viene también con el gorito. Ese viene como la traje. Pero a mí me gusta la otra. ¿Te gusta? Pues tienes dos opciones. Entonces, tres piezas. Puedo quitar la pieza principal. Sí, señor. Es muy larga. Y cada quien compra según la talla, ¿no? Si es muy alto, puede cortar, ¿no? Para que sea muy cómodo, ¿no? Esa es la pieza principal que tengo que poner arriba. Luego vienen dos piezas. A veces puedo salir así. Podría venir así, pero como es algo oficial, quería que los demás vean también, ¿no? Como viene con los dibujos que hay. Ese es el pantalón normal con la camisa, como yo quiero también. Pero cuando voy a ver a una autoridad, hay que poner tres piezas. Y también viene con chanquis. Un calzado especial. Sí, es algo especial también. Se usa así. Puedo encontrar a una autoridad, el rector de la universidad, me puede recibir así. Es normal. Puedo ir a la iglesia así, es normal. Pero si quiero poner zapatos normales, como estamos usando, puedo poner. Ok. Respetando nada más los colores. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos todo esto de tu traje, que es muy importante también. Ok, gracias. Pero hay algo muy bueno que queremos saber, y es la bandera. La bandera. Que es muy representativa de tu país. Muchas gracias. Aquí vamos a hablar de los colores que tenemos, ¿no? Sí. Empiezo con el color rojo, es la sangre. La sangre, sí. Los que murieron por el país, porque fuimos conquistados por la Bélgica. Y el día de la independencia, antes de la independencia, murieron muchos congolinos. El color rojo es la sangre. Amarillo es la riqueza que tenemos. Es el país que tiene casi todos los minerales del mundo. Y dicen que es el país más rico del mundo. Si cada país tiene que usar su riqueza, Congo sería el país más rico del mundo, ¿no? Hay todo. Y vamos a hablar de la estrella. La bandera, la primera bandera de la República Democrática del Congo tenía seis estrellas, seis estados que tuvimos en aquella época. Y luego tuvimos un presidente Mobutu que cambió la bandera, que hizo otra bandera, y el país se llamaba en aquella época Zaire. Desde 1965 hasta 1998 se murió como dictador. Y el que vino después respetó la bandera, pero puso una estrella. Siempre hay discusión. Hay que volver a poner la primera bandera. Pero una estrella representa a los 24 estados que tenemos. Azul o celeste que tenemos es el agua, la vegetación que tenemos. Dicen que es el país que contiene más aguas, que puede ayudar a muchos países del mundo. Y también muchos árboles. Bueno, la información es bastante, pero ya que el tiempo se nos ha pasado, te voy a invitar a que me acompañes a una sección más con nuestra amiga Abril Morón, que nos va a ampliar un poco más del tema. Hoy te contaremos un dato muy interesante sobre la República Democrática del Congo. ¿Sabías que por toda esta zona de África a las personas de tez blanca los llaman musungu? Palabra de origen suahili. Según los congoleños, esta palabra posee un significado algo gracioso. En verdad, musungu se traduce como blanco, pero el significado original es el que deambula, el que anda sin saber a dónde va, en referencia a los turistas. Así los veían, y quién sabe, a lo mejor así los siguen viendo. Recuerda que si quieres ser misionero en este país, o en la ventana 1040, o tal vez en alguna otra parte del mundo, puedes visitar la página web Misioneros Voluntarios Adventistas, www.adventisvolunteers.org. En este sitio tendrás que registrarte, obtendrás la información necesaria para que tú puedas ser parte de este grupo especial. Siempre te necesitan voluntarios para que la misión de Dios crezca y para ayudar a quienes más necesiten de Él. Siga aprendiendo sobre este país en El Sofá Azul. Gracias, Abril. Qué información tan valiosa que nos has brindado. Y con mi invitado especial, seguimos hablando un poco más del tema. Hay algo que nos gustaría saber. ¿Y cuál es tu perspectiva de la iglesia adventista en tu país? Ok, muy bien. Muchas gracias. Soy adventista, hijo de un pastor adventista. En mi país hay muchos adventistas, pero hay estados que tienen más cristianos adventistas que otros, dependiendo de los lugares donde llegaron los misioneros adventistas. Ahí tenían misiones, como aquí universidad, algo así, escuelas. Ahí hay muchos adventistas. Pero cuando llega, hay gente que conoce la iglesia adventista del séptimo día. Bueno, es bueno saber que la iglesia es conocida. Es conocida. ¿Y cómo son los sábados allí? Los sábados, sí, como aquí. Y depende. Los lugares donde hay iglesias, hay escuelas, hay muchos miembros, se sienten más las actividades. Después del sábado en la tarde, se juntan muchos miembros. Pero hay iglesias, a veces que la iglesia está solita en un lugar, y los miembros vienen de lejos, se juntan y se van. Y cuestan mucho a los miembros otra vez para volver en la tarde, para cerrar el sábado. Entonces, la gente cierran los sábados en los barrios. Se juntan según los barrios y cierran los sábados. Hay algo muy interesante. Y me gustaría saber si nos puede compartir cómo sonaría un himno en tu idioma. ¿Cómo lo canta? En mi idioma. ¿Con cuál himno? Sí, tenemos himnarios, como aquí, ustedes tienen. Tenemos, depende. Usamos de francés y usamos de los idiomas y dialectos que tenemos. Voy a cantar en mi idioma, de mi estado, Chiluba. En español también se canta. Voy a probar, no sé si canto bien. Voy a cantar en mi idioma, de mi idioma, de mi idioma. Voy a cantar en mi idioma, de mi idioma, de mi idioma, de mi idioma. Maravilloso. Amén. Amén, sí. ¿Y qué nos traduce estas letras que cantaste? Te ruego, oh Dios, escúchame a mí. Esa es en español. Alguien que tiene problemas, tengo penas en este momento. Estoy pidiendo a mi Dios que venga para ayudarme. Qué linda melodía. Gracias. Muy bonita. Gracias. Te voy a invitar a que me acompañes a una parte especial, donde un especialista nos va a contar sobre la misión y el evangelismo de la Iglesia Adventista en la República Democrática del Congo. Bueno, la República Democrática del Congo es uno de los países también ubicados en el continente africano. Es un país en el que hay 1.960 iglesias y también hay 1.654 pequeñas congregaciones, lo cual habla de un importante desarrollo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Más de 500.000 miembros componen la feligresía en este país y es muy interesante notar que la tasa de mortalidad de los que son miembros de la Iglesia Adventista comparada con los del resto de la población es notablemente menor. Eso es una oportunidad también de testificación, una oportunidad de misión al mostrar las bondades de un estilo de vida basado en los principios adventistas. Además, ahí en el Congo, en la República Democrática, hay tres uniones que la Iglesia tiene, lo cual habla de un desarrollo administrativo, no solamente el que haya miembros, el que haya iglesias y congregaciones, pero el desarrollo administrativo de la Iglesia en la zona también habla de un importante crecimiento. Es la unión del Este, la unión del Norte y la unión del Oeste. La unión del Norte es la que tiene el mayor ingreso per cápita en diezmo y es la zona que también crece a mayor ritmo. Es una promesa de misión ir a este lugar para compartir el Evangelio de Cristo. Y bien amigos, ya cerrando este programa, queremos saber algo especial que nos puedan compartir. ¿Qué necesidades o cómo podemos apoyar desde esta parte del mundo a tu país? Gracias, la Iglesia Adventista tiene una buena organización, y hay las divisiones, las uniones, las asociaciones. Pienso que con los dirigentes de la Iglesia podemos entrar en contacto. Pero a mí me gustaría más que los de Interamérica lleguen primero a la República Democrática del Congo, que conozcan el país, que vean las iglesias. Hay muchas necesidades. Cuando van a regresar, ellos saben cómo nos pueden apoyar. Es más fácil y queremos también recibir a los extranjeros en Congo. Hay muchos de América que yo conozco que trabajaron como misioneros. El país está abierto, pero ustedes tienen que llegar, entrar en contacto con los dirigentes de la Iglesia. Ahí nos podemos invitar. Los de Interamérica vienen a la República Democrática del Congo y podemos cambiar y apoyar a la Iglesia. Bueno, gracias por la invitación que nos has extendido. Gracias a usted. Y doctor, te voy a invitar algo muy especial. Vamos a despedirnos de nuestros amigos de una manera particular. Yo lo voy a hacer en español y usted lo hace en su idioma, ¿le parece? Bien, amigos, es todo por hoy. Y nos vemos en otro capítulo de Sofá Azul. Vamos a ver, vamos a ver, y nos vemos en el próximo programa de Sofá Azul. Perfecto. Y nos vemos en el próximo programa de Sofá Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!